dale hopo otro vídeo de prince of persia si otro vídeo de prince of persia porque es un juego que amo y cuyo primer título me fascina muchísimo a mí y a un montón de gente si porque se convirtió en un éxito sin precedentes la empresa brother bund estaba tan contenta con los resultados que le pidieron al creador original jordan meckner si quería dirigir la secuela a lo cual meckner dijo que sí y al toque se pusieron a trabajar en una continuación así es como nació prince of persia 2 the shadow and the flame la sombra y la llama un título que buscaba mejorar en todos los aspectos a su predecesor pero que así todo si bien fue un éxito comercial al igual que el primero no es un juego tan recordado por el público general al igual que sucede con otras franquicias como wolfenstein por ejemplo el primer juego fue tan legendario que terminó opacando la propia secuela muy poca gente lo probó y es por eso que hoy en jopovania he decidido hacerle justicia y dedicarle su merecida review a prince of persia 2 una excelente secuela pero que casi nadie jugó y si vos sos de las pocas personas que lo completó te felicito prince of persia 2 comienza con un resumen de prince of persia 1 una rata callejera se chamulla a la princesa y eso le cae como el orto a jafar que se la quería chamullar él así se casa y consigue el trono entonces nos mete presos y terminamos escapando reventando los espadazos y rescatando a la princesa fue así como nuestro héroe se convirtió en príncipe de persia pero la cosa no termina ahí en el en esta nueva aventura apenas días después del primer juego íbamos de camino a la cocina para robar un sándwich de la heladera cuando de repente nos convertimos en pobre de nuevo oh no que habrá pasado con olor a caca nos acercamos al trono solo para descubrir a un impostor en nuestro lugar se trata de jafar que de alguna manera ha sobrevivido y encima se está haciendo pasar por nosotros el cara rota así que ahora debemos huir para que no nos maten así de golpe arranca la aventura con el príncipe saltando por la ventana y tirando espadazo chuchuchu para todos lados después de abatir a los guardias y saltar de los techos al mercado nos terminamos colando en un barco que parte hacia lo desconocido tras alucinar con la virgencita de guadalupe sufrimos un naufragio y terminamos en esta isla de pinta muy sospechosa una vez dentro de las cavernas es donde arranca el juego de verdad con el típico contador arrancando en los próximos niveles nuestras hazañas contra los esqueletos nos llevarán a robar una alfombra mágica y de ahí se va todo muy al carajo porque llegamos a un templo abandonado lleno de cabezas flotantes esto sería más o menos la mitad del juego y es donde ocurre la gran revelación que tiene la trama sin entrar en mucho detalle nos vemos obligados a partir hacia otro templo donde unos guardia disfrazado de águila guardan un oscuro secreto el poder de la llama que sólo podrá ser robado por alguien que domine el poder de la sombra por eso este juego se subtitula la sombra y la llama pasan cosas muy flasheras y terminamos reclamando este poder perdido que nos servirá para volver al palacio y derrotar a Jafar de una vez por todas dentro de su reino mental tras rescatar a la princesa de nuevo el final del juego nos presenta una nueva villana que supuestamente iba a ser la antagonista de una tercera entrega lamentablemente nunca retomaron este hilo y quedó inconcluso así que como verán la historia realmente es lo que menos importa si bien hay un desarrollo y está bien contado es bastante básico sirve sólo de excusa para que nos pasemos el juego ya a nivel presentación es donde empezamos a notar mejoras respecto al primer prince os persia los calabozos monótonos del palacio pasan a ser reemplazados por ciudades portuarias cavernas tenebrosas templos malditos y mucho más hay un desarrollo artístico mucho mayor acá con fondos coloridos y una variedad de trampas y enemigos que son más que suficientes tenemos esqueletos y guardias pero también hay criaturas más místicas como las cabezas ya mencionadas espadas de fuego que flotan en el aire o una arañota gigante ahí cerca del final que te asusta los escenarios cuentan con un nivel de detalle exquisito y hasta tenemos algún que otro juego de perspectiva muy interesante la animación ha mejorado considerablemente también desde el príncipe y los enemigos de turno hasta ciertos elementos en el mapa los menús la interfaz minimalista todo ha sido cuidado con cariño destacan en especial las secuencias que narran la historia con un trabajo de pixel art deslumbrante para la época que supongo habrán sido escaneos de dibujos reales y si no lo son felicidades porque son muy buenos por último tenemos el apartado sonoro que no está mal pero podría ser mejor no hay tanto trabajo acá la verdad pero tampoco es la muerte de nadie la música es simple y encaja con lo que estamos viendo cumple agradezco enormemente que haya música acompañando todo el juego porque eso era algo que le faltaba al príncipe original en dos por momentos era muy silencioso este no este tiene música en serio y además tiene un sonido muy icónico muy arabesco sumamos el resto del apartado técnico y nos queda un juego con muchísima personalidad propia la jugabilidad es muy parecida a lo que ya conocemos caminamos corremos saltamos nos colgamos y nos caemos en esta ocasión podemos agacharnos y escabullirnos cuerpo a tierra para evitar algunos peligros o encontrar caminos ocultos si caemos de muy alto o se nos viene algo encima nos va a lastimar y deberemos curarnos con una posición roja también podemos aumentar nuestra salud encontrando mejoras de vida que usualmente nos desvían de la ruta principal haciéndonos perder el tiempo ese es el tema de este juego los mapas de nuevo no son lineales sino que son semi abiertos tenés que explorar y muchas veces no vas a saber a dónde carajo ir es cuestión de guardar la partida y mandarse así terminamos encontrando la puerta que nos llevará al próximo nivel en el camino nos vamos a encontrar no sólo con más tipo de pociones sino también con muchos enemigos y es donde se luce la otra faceta del gameplay el combate con espada muy simple de comprender pero jodidamente difícil de dominar podemos cubrirnos atacar o movernos de a poquito para adelante o para atrás cada tipo de enemigo que nos crucemos va a ser muy distinto al anterior algunos son más agresivos o tienen patrones de ataque variados otros son más simples pero si te llegan a pegar te quitan vida a lo loco te hacen un combo esas cabezas son una mierda loco esas cabezas las odio es un lío y te pone nervioso porque si no perdiste con las plataformas seguro vas a perder peleando con un boludo y usualmente eso significa volver a empezar de cero todo el nivel o desde un checkpoint que por suerte acá hay algunos todo esto nos quitará tiempo el sagrado tiempo y es que sólo contamos con 75 minutos para terminar la aventura o la princesa muere no es tan malo como suena esto porque cuando vos guardas la partida estás guardando también el tiempo que te queda así que la idea es aprenderse bien el nivel dominarlo por completo y luego si cargar la partida y pasárselo como un campeón en el menor tiempo posible y de paso si podés agarrar las mejoras de vida es 100% prueba y error aprenderse de memoria cada mapa y saber qué pociones agarrar y cuáles no cómo esquivar cada trampa cómo matar a cada enemigo o cómo esquivarlo porque a veces es más sabio elegir tus batallas otro elemento que irá incrementando cuanto más avancemos son los pasos cerca del final en particular con el templo rojo los mapas se vuelven muy muy grandes y llenos de botones que abren o cierran puertas son verdaderos laberintos que te obligan a memorizarlo todo tenés que aprender qué tocar y en qué orden y te vas a volver loco loquísimo se pone insoportablemente difícil y encima después de todo este quilombo tenés una seguidilla de peleas que no paran de venir enemigos y siguen viniendo y siguen viniendo y siguen viniendo y se vuelve excesivamente complicado al pedo y si perdés tenés que hacer todo de nuevo vas a morir mil y un veces tenés que armarte de paciencia y prestar atención a ciertas pistas que son clave para conseguir la llama estos poderes especiales que son la sombra y la llama se pueden desbloquear con movimientos específicos pero no son realmente necesarios hasta el último nivel del juego así que vos no te preocupes si logras llegar a tiempo y ganarle al jefe final que es un hijo de puta vas a sentirte como un verdadero príncipe de persia princess persia 2 de shadow and the flame es una secuela que poca gente conoce y menos gente aún jugó si veo mucha gente que lo conoce pero que ni siquiera lo probó así que nada hoy en día se puede sentir medio duro el control pero si sos como yo y te gustan este tipo de juegos a pesar de los años que tengan vas a disfrutarlo de todas maneras es la clase de desafío que a mí me llenan el alma y en una de esas a vos te pasa lo mismo nomás tené cuidado con qué edición del juego conseguís porque son muy distintas y hay desde betas incompletas que se saltean niveles hasta relanzamientos en colecciones que cambian un par de comportamientos de enemigos la que yo recomiendo es la 1.1 que es la más reciente y arregla un par de problemas pero también tiene los enemigos más agresivos de todos a veces eso viene bien porque se tiran al vacío y a veces viene mal porque te caen 20 enemigos juntos y te cogen sino con la 1.0 deberías tener algo más equilibrado se encuentra muy fácil en internet porque es abandonware es decir no tiene distribución oficial licenciada en ningún lado por tanto lo podés jugar gratis y sin culpa al igual que ocurrió con el primer juego aunque no en 20 millones de consolas por suerte porque si no este vídeo no va a terminar nunca Prince of Persia 2 tuvo distintas versiones más allá de la de pc muchas de ellas copias directas para compus japonesas con alguna que otra opción adicional como el tema de la velocidad pero la única que realmente destaca por su cuenta es la de Macintosh es lo mismo pero con una resolución de 640 x 480 presentando gráficos mucho más detallados y mayor calidad de sonido o sea lo mismo que con el primer juego corre apenas más rápido que en pc pero a veces el control se buguea y por alguna razón no te agarras de los bordes no sé por qué así que por más linda que se vea y se escuche yo sigo eligiendo la versión original de pc en super nintendo tuvimos una aberración espantosa nada que ver con lo que pasó con el primer juego este port lo hace titus que es una de las peores empresas de la historia y no sé por qué carajo se les ocurrió encargarles este port se ve distinto y bastante bonito la verdad pero lo demás apesta corre a los remil pedos el príncipe está redrogado la música es un cáncer para tus oídos y tiene más bugs que la mierda está rotísimo gente rotísimo mil y un problemas y así todo si logras llegar al final del templo colorado que acá es marroncito te vas a dar cuenta que no pusieron el último nivel porque porque son unos pelotudos esta versión directamente no vale la pena y antes de que me pregunten no no salió para ser a genesis de manera oficial pero si existe una beta filtrada que también está muy rota por lo menos es jugable pero no se puede terminar sin hacer trampa la última versión de prince of persia 2 que salió al mercado fue mucho tiempo después en el año 2013 se trata de un remake para celulares de parte de ubisoft y como todo juego para estos dispositivos está plagado de micro transacciones y moneditas para comprar mejoras y demás dejando eso de lado es una experiencia dentro de todo disfrutable muy distinta y con niveles completamente cambiados pero que lo podés terminar y da gusto hacerlo sin embargo no le llega ni a los talones al juego original así que jugalo una vez y olvídate eso fue todo por hoy gente así que espero que le den una chance a este juego si nunca lo han hecho es una gran aventura bastante difícil pero satisfactoria que se merece todo el amor que le puedan dar saben que más se merece todo el amor jopo baña así que si te gusta lo que viste dejame un like para que youtube me recomienda a más personas también podés suscribirte y si tenés ganas dejar un comentario diciéndome qué te parece este juego si por estar al tanto de todo lo que hago no te olvides de seguirme en las redes sociales que aparecen en pantalla por último si te gusta mucho muchísimo mi contenido y querés ayudarme con una donación podés hacerlo en mi página de cafecito o coffee tenés todos los links abajo en la descripción y con eso me despido hasta la próxima terminen bien su día y sean felices les deseo lo mejor en sus vidas soy hopo y que la fuerza los acompañe